hola chicos muy buenos días de hecho que ahora lunes vamos a empezar a activarnos nos estamos yéndonos a escalar roca que se encuentra ubicado a unos 30 minutos 40 minutos de la ciudad del cusco bueno qué mejor empezar a realizar nuestras actividades haciendo algo que nos gusta así es que vámonos aquí estamos ubicados en el templo de la luna de hecho estamos realizando el boulder junto a algunos de los colegas escaladores pues es una ciudad súper buena y encantada también de poder compartir con ellos y más allá de todo eso también podemos visualizar algunos extranjeros que logran llegar hasta este punto para poder disfrutar la escalada en rock y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahí estamos con Olga, Jenny, Cristian, Shendi disfrutando de la rockeada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!